vamos a hablar de si yo fuera tú es decir vamos a poner situaciones y tú vas a decir bueno pues si yo fuera tú pues esto lo haría de esta manera pues yo si fuera tú y aquí meto el este habría dado un escarmiento por no haberte ayudado tanto como tú necesitabas si yo fuera tú no hubiera aguantado tanto tiempo con christopher si yo fuera tú y no me hubiera metido en la guerra del este marco